Pejiño, Viera, balón dentro, Cardona, Jiménez, gol, gol, Álvaro, gol, de la Unión Deportiva Las Palmas, en esa acción preparada, entre Pejiño y una también, al balón al área, le acaba cayendo a Álvaro Jiménez, que fusila, prácticamente le dola las palmas de las manos a Juan Soriano, que había llegado, pero que no consigue detener ese pelotazo tremendo de Álvaro Jiménez, que descuenta en el marcador en el derbi canario, en el helio de oro, minuto 81, Club Deportivo Tenerife 3, Unión Deportiva Las Palmas 1. Sí, además, como tú dices, la violencia del tiro no le permite, o incluso le dobla, no le da tiempo, mejor que doblar no le da tiempo a Soriano poner la mano o el brazo detrás del balón, pero es que tener un...